¡Mucho y jala chanme! ¡Ayíguiña chonzan, kachkán, que en Guaracanaco y conaypa! ¡Ayíguiña chonzan, kachkán, que en Cejoyonaco y conaypa! ¡Ho! 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 ¡Chévere, chévere, 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 chévere a Pakistán! ¡Nuestros hermanos de Boyorjo, esta la cataposa, como planta, ¡Fraxia, Sestosa, y el campeón de Boyorjo! ¡Mucho y jala chonzan, kachkán, que en Guaracanaco y conaypa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!